Música Tras de un sueño y sin pena yo voy andando Sin más norte en la huella que andar cantando Cuando es duro el camino y se hace largo No me faltan amigos para ser un alto Manantial de agua pura, calor de hermanos Es la mano tendida de mis paisanos A la huella, a la huella, no hay rumbo largo Sin un rancho a la orilla, se un brilo acortando Sin un rancho a la orilla, se un brilo acortando Música Hay de aquel que anda solo por estos campos Sin fogón para cerrar de mate amargo La tristeza es amiga, pero solitario Yo la dejo en la huella para andar cantando La amistad es la vida, abre caminos No abandones la huella, se un brilo acortando A la huella, a la huella, no hay rumbo largo Sin un rancho a la orilla, se un brilo acortando Sin un rancho a la orilla, se un brilo acortando